Bienvenidos a un viaje enriquecedor a través de la historia bíblica con nuestra certificación en línea en Historia, Geografía, Usos y Costumbres en Tiempos Bíblicos. Nuestra certificación te ofrece una perspectiva única y profunda sobre las civilizaciones antiguas que se mencionan en la Biblia. Adéntrate en la fascinante comprensión de eventos destacados desde una perspectiva histórica y cultural, dotándolos de un nuevo significado que resonará en tu día a día. Además, aprenderás sobre la geografía de las tierras bíblicas, lo que te permitirá viajar en el tiempo y sentirte parte de la historia. También conocerás los usos y costumbres de la época, que te ayudarán a comprender mejor los contextos en los que se desarrollaron estos relatos. Todo esto desde la comodidad de tu hogar, a tu propio ritmo y con la guía de expertos en Historia Bíblica. Te esperamos con los brazos abiertos.